Hola amigas, hermosas, buenos días, buenos días, good morning para las que viven en Estados Unidos, pues un video más, un día más, gracias a Dios que nos dio la fuerza de podernos levantar, gracias a Dios estamos aquí en casita, su casita de ustedes también, llegamos bien, gracias a Dios, mi hermana Petra llegó bien también, mi cuñada Irma llegó bien también porque las tres nos vinimos a la Ciudad de México y bueno ahí nos separamos, yo no grabé a mi hermana, yo no le hice video en la despedida, no sé por qué, a veces me canso andar echándole cámara, pero gracias a Dios llegó bien y ya de ahí del aeropuerto nosotros tomamos un camión para acá, para Puebla, de esos que vienen directos y llegamos bien, pues ya tengo dos días aquí, hoy es sábado, viene jueves y bueno, como le había dicho a doña Valentina, porque me hablaron como el miércoles antes de venir, me dieron de la casa de mi hermana de Bejucos y les dije que pues ya estaba por venir para Puebla y que llegando pues iba a ir a echarles una vueltecita porque ya tengo meses amigas que no los veo, que no veo mis viejitos y ellos pues siempre me andan llamando por teléfono para saber cómo estoy y eso se los agradezco mucho que pues que se preocupen por mí y que me tengan ese cariño, ¿verdad? entonces, ahorita ya son como ocho y media, no sé exactamente, no traigo mi reloj, son como ocho y media, no, ocho y cuarenta y ocho, ya van a ser las nueve y me voy a apurar para ir a su casa, a su pueblito y como saben pues me voy a ir en el transporte público, de aquí tomo el metrobús y me bajo en una, en otra colonia y de allá es donde tomo el camioncito que va para su, para su pueblo de ellos y bueno, pero antes quiero pasar a a comprarles, no sé, un, este, a comprarles panito, leche, a ver qué les llevo y pues me voy a ir en el camión, me voy, me voy a ir yo sola, Alberto no va a ir conmigo, este, y como saben pues no puedo, cuando uno va en transporte público y bajando de un, de un lugar a otro, pues no puedo llevar tanto, tanto trique, entonces pues nomás voy a llevarles algo de pan, leche y no sé, alguna frutita, algunos plátanos y pues está lejecito también donde me bajo a la casa de Don Tomás, ahorita le voy a hablar para decirle a qué horas me voy a salir de aquí para que me esté esperando porque si está lejos me tengo que ir caminando a donde me bajo, ahí con Doña Seferina y Don Andrés pues está, está cerca la bajada, la parada del camión donde ellos viven, pero para allá con Don Tomás no, y aquí está Chucky, amigas, hola chica, hola Medlu, aquí está Chucky, para las que me han preguntado quién me cuida a mi Chucky, pues Chucky me lo cuida a mi cuñado, el hermano de Alberto, él se viene para acá, a estar aquí porque él renta un cuartito por aquí atrás, aquí en la otra colonia que está aquí, y este, y ya cuando yo me voy, pues el cuñado se viene aquí, y Chucky pues como lo conoce desde ya casi dos años, entonces lo quiere mucho, y mi Chucky está muy bien cuidado por él, no me preocupo porque yo sé que está bien cuidado, y para llevármelo conmigo, Chucky, ese le marea mucho el carro y no le gusta andar, va llori y llori, y un día que lo saqué pues me lo llevé a otro pueblito, estaba más chiquito Chucky, me lo llevé a un, a nadar por allá a un río, y luego empezó a vomitarse y a vomitarse, iba chille y chille, y no, me estresa, me estresa cuando me ando trayendo Chucky conmigo en el carro, y imagínense, y pues en un carro yo puedo pararme y bajarme a que se, a sacarlo, que descanse, pero en un autobús que vaya abajo en la cajuela no, es mucho sufrimiento para mi chiquito, mejor que se quede aquí en su casita, es bien feliz de estar aquí, porque también pues no le gusta andar en la calle tanto, ay mi chiquito mocho, dile sola, porque ya te querían ver, está hermoso mi Chucky, ya se le va a llegar a ir a ponerle su vacuna de la, de la rabia, y no sé si le hace falta otra vacuna, ahorita la veterinaria me va a decir, y también desparasitarlo, ya le toca para desparasitarlo para que no, no, este, no se me vaya a enfermar mi chiquito hermoso, que lo amo, ay mi amor, supieran como, como le dio de gusto cuando me vio llegar, brincaba, olvídense, y lloraba, yo creo que me, me estaba diciendo que por qué lo dejo tanto tiempo, verdad mi niño hermoso, mi güero, eres mi güero, mi venadito, pues sí mis chulas, entonces las invito que sigan, me sigan para allá con mis viejitos, a verlos, ya tengo pues ganas de abrazarlos, y ellos también a mí, gracias a Dios, me tienen un cariño, me he ganado un cariño de ellos, de las niñas, pues ahorita nada más voy con doña Valentina, y ya después, para navidad, para el 24, quiero ir a visitar a los demás, para llevarles aunque sea un pollito asado y un panqué, algo que, para que coma, porque, como lo hemos hecho los años para atrás en el canal de Tito, pues ustedes saben, muchos de ustedes saben que les llevábamos un pollito asado y todo, y bueno, entonces, vamos, nos vemos para allá mis chulas hermosas. Ya bajé, amigas, estoy aquí en el pueblo, miren qué bonito, adornaron la virgen, ese es mi camión, y don Tomás no ha llegado por mí, esto fue el día de la virgen, yo creo así arreglaron la capillita, muy bonito les quedó, bueno, voy a ver si, si me viene a topar don Tomás, veanlo, ahí viene, ahí viene, ya, le gané, bueno, llegamos juntos, tengo toda la mañana hablándoles sin nada, ¿cómo están? ¿cómo están? ¿bien? Ah, pan, aquí las traigo, miren, ¿cómo han estado? Bien, 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 sí, qué bonito arreglaron la capilla, fue ahora el 12, ¿verdad? Sí, el 12, sí, sí les quedó bonito, pero sí es cierto, que hay hartos paritos, siempre nos regresamos a comprar un pan, a ver señora, ¿cómo está el pan de fiesta? Este es de a 70, el paquete y de a 60, estos. Deme, ¿de cuál les gusta a ustedes, don Tomás? Del que tiene pasas, este tiene relleno, este tiene cremita encima, ¿y de nuez no tiene? No, no, pues deme este, ¿más este? Sí, porque el que me gusta es de nuez, y no tiene, ¿va a querer este paquete y otro de nuez, o nomás uno? Tiene de nuez, entonces, por eso, va a querer este y otro, no, si tiene de nuez, quiero el de nuez, no, porque tú no, ah, entonces, yo pensé que sí tenía, va a ver, pero tiene cambio, no, ay, don Tomás, no va a haber cambio, no tiene cambio, usted que lo cambie, présteme mientras, si trae, 60, sí, yo pensé que tenía de nuez, digo, bueno. Ya que le pasé a comprar la coca, la pepsia a doña Valentina, porque es su refresco preferido, y aquí venimos, uy, nos van a ver, llovió para acá también anoche, miren los charcos de agua que hay, sí, llovió, también para allá, para Puebla, y bien frío que estaba, y yo vengo del calor, y me empecé como a sentir como con dolor de garganta, amiga, pero gracias a Dios, este, no, ya amanecí mejor, y por eso es que vengo aquí, vengo a ver ahora sí que, a echarle una vuelta también a doña Chonita y a don José, ¿cómo están? ¿Usted qué sabe de ellos? Sí, están bien. ¿Están bien? Sí, claro, también la pregunta. Vienen a preguntar por mí, ¿verdad? Sí, dice, si no viene usted, ahí es don Andrés, le pregunto, digo, si no, ¿a qué habrá hablado? No, 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 no tenemos llamada, pero no nos responde. Sí, no, ya. Le digo, es que allá no hay que llegar. Voy a hablar listo a ustedes, pues de perdida les hablo de vez en cuando, pero con doña Chonita y don José, pues no tengo, y mis otras viuditas que tengo para allá, para el cerro, doña, ay, ¿cómo se llaman? Las de allá arriba del cerro, de donde vive doña Chonita, para arriba. Sí, sí, sí. Se me olvida su nombre. Doña Emilia. Doña Emilia y doña Faustina. Justina o Faustina, no sé. Justina. Justina. Ellas son mis viuditas, sí. Y pues ya me les perdí, pero ahorita vengo a hablar con ellas para que me esperen para el día 24. Aunque sea un pollito asado, les voy a traer, don Andrés, para comer el día 24, que es Navidad. Ustedes casi no celebran Navidad, ¿verdad que no? Sí. Sí. Muy bueno. Ya vamos a llegar. ¿Sabes lo que nos pasó? Sí. Y pues sí se me dificulta. Hijo, tú. Por haberlos chivos. Yo no les he visto. Yo no les he visto. ¿Cómo están, mi chiquita? Ya me extrañaban. Vamos a ver los chivos, ven. Ya me extrañaban, mami. Sí. 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 Dije, ¿no tuviste dónde estamos de marcar? No los conste. Ah, yo también les marcaba muchísimas veces en la noche y no me oían. ¿Se acuerdan? O no sé si tu abuelo les dijo. Ah, sí me dijo. En que yo era. Y dije, no, pues este teléfono ya ni funcionó. Y ahí no hicieron más, son 16 chivitos. Y ya se van, ¿verdad? Sí, ya se van. Ay, miren, amigas, todos los chivitos que tienen. A ver si... Ay, se los alcanzo. Yo quería traer a mi nieta para que viera los chivitos. Ay, no vino. Sí, vinieron, pero se fueron porque... Pues no vinimos porque no teníamos coche. Mira. ¿Cuántos son en total? Como 40 y 50. Guau, va a costar hacernos uno para Navidad. Creo que dice papá que va a matarlo, pero no sé. ¿Para Navidad? Ajá. Ajá, y pues qué bueno. Voy a estar aquí en Navidad. A ver qué les traigo. Señora Valentina, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Ya no viene usted. ¿Qué hora? Ah, ¿por qué ya me abandonaste? Señora. Ay, sí. No nos he abandonado. Hola, usted ya me muere de tricia y no viene usted. Ya se muere de tricia, de triste, dice. Que usted de mi hermana ya se fue, pantío. ¿Se murió su hermana? Sí, se murió mi hermana. ¿Cuándo? Ella tiene cinco meses. ¿Cinco meses? Sí, sí, sí. Otra su media hermana. Ay, ella Valentina, otro brazo, lo siento mucho. Pues sí, pues sí. ¿Su media hermana también? ¿Eh? ¿Su media hermana? ¿Su media hermana de quién? Un día ya se fue. Tenía una hermana completa y una media. Ajá. Sí. ¿Y las dos ya partieron? Ya se fueron. Ay, Dios mío. Ya se fueron, promes. Pues, ¿y de qué tenían? Estaban enfermas. ¿Y cuándo? ¿Las dos o una? La otra, la azúcar. Ah, de la azúcar, la diabetes. Ajá. Sí, esa es la yo. Es que apenas, es que apenas, tres semanas, apenas. Tres semanas, apenas. Ajá. Ajá. Es el primer tito, así es, hasta así. Ajá. ¿Qué era el pepsito? Sí. ¿Qué era un panito? Ajá. Tenía un tumor. Ajá. Ajá. Un tumor en el estómago. Ajá. Dice que estaba como embarazada, pero entonces, como, era un tumor. Ajá. ¿Pero no tenía cáncer? No. No, nomás era... Es un más puro ese. Ajá. 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 El taco de frijolito, me van a dar. Es todo el frijolito que tienen. Y guajes. Ay, doña Vale, pero estos frijolitos son de ustedes. Sí, son de acá. ¿Pero usted ya comió? Sí, sí. ¿Ya? Va, porque la miro que se está comiendo la pura tortilla. Y tenemos un bote. Esta es la más cerquita, ahí tenemos. Vean, vean este. Es una cerquita y ya cosechando. Hola, ¿y ya soy bebé de quién es? Sí, mamá. De su mamá. ¿Es tu hermanito? Sí. No lo queremos decir, ya tiene cinco meses. Bueno, pues ¿de qué me perdí tanto? Escáñale. A ver. Se llama Diego. Se llama Diego Chávez. Cuidado ahí, mi mamá. A ver, preséntalo ahí. Miren el nuevo hermanito. ¿Es niño? Sí. Un niño, un niño. ¿Qué escondido se la tenía tu mamá? Pues ¿qué escondido tenía la panza tu mamá? Digo que no. No se le notó. ¿Que no se le notó? Pues ¿cuántos meses dejé de venir yo? Como cinco. No se le notó. No se le notó. Porque cuando estaba, cuando... El último día que vino, el último día que vino, el Día de los Madres, tenía cuatro meses. Ah, ese es cierto, ¿verdad? Ya después ya no vine, ¿verdad? Entonces este mayo ya va a ser un año que no venía. Es que me fui, fue mucho tiempo para Guerrero, para allá con mi tierra. Hola, bebé. ¿Cómo se llama? Diego. Hola. Miren, ¿qué regalo tienen ya? Pues están contentas, ¿no? Que tienen un bebé. No, el hermanito no quiere. ¿Otro? Más esta, más esta. Pero yo ya lo voy a coger. Sí, mami. ¿Esta es la mamá? Me queda más chiquita, pues. ¿Esta es la mamá? Ay, doña Valle. Ya camina mejor, doña Valentina. Hola, bebé. Pues aquí me estoy echando un platito, un tequito con frijolitos. Y yo sé que es el plato de doña Valentina, pero me lo dio. Venga. ¿Cuál es este? Porque usted anda comiendo pura tortilla. Ya, nunca, porque yo quiero con sal, voy a comer. ¿Usted con sal? No, que ya no le puse con sal. Ah, pues, sirve la Pepsi. Bendita. Me apartó frijolitos, imagínese. Sí, porque... De su plato. Sí, de por sí. Lo corté. Ay, doña Valle, muchas gracias. No, no sé cómo hacer. Pues ya, ya, ya me estoy acabando la tortilla. Están ricos, frijolitos de olla. Eso, cómo me gusta. Yo también comí con frijoles. Sí. Pues ahí le traje pan de piel. ¿Por qué se fuiste a adelantar por ahí, por dónde? Con mi hermana, pues, con mis hermanas. Por mí, ella sí alivió. ¿Qué? Su hermana. No. No. Ella tiene el cáncer en la piel. Ay, Dios mío. Pero esperemos que se mejore. Ay, Dios mío. Usted, yo, mira. Doña Valentina, con pura sal, está comiendo. Ay, señora. ¿Eh? Yo, como, que sea con sal, cuando hay comida, cuando no con sal. Ay, mi viejita hermosa. Mira. Bueno, pues, sí, ya. Ahora sí, yo siempre les traigo que el pollo, que carnitas, ¿verdad, don Tomás? Sí, sí. Ahora les falló. Mira. Es que, pues, como agarro la ruta y ya no me puedo bajar a comprar cosas. Dios. Y luego, pues, hasta aquí, lo único que encontramos ahí fue el pan, este, de fiesta, pero ya les traía más. Cada vez teníamos el, teníamos el dinero, pero lo, lo rogamos a un peón, para la mazocita, la ayudaron. ¿Pagar un peón para que después se echara? Sí. ¿Este, poquita? Uh-huh. Y ahí está la piñola, ¿dónde es piñola? Ay, Dios mío, yo no te sabía que tu mami estaba, estaba de paquete. ¿Por el señor? ¿Por qué ya no vive? Está operada. El Tito. ¿Por qué ya no viene? Ahorita se quedó en casa. Amaneció medio malo también, del azúcar. Y no tenemos carro, pues. Ya no tiene. ¡Uy, Dios! ¿Y uno? ¿Dónde se fue? Doña Valentina. Nos pasó algo muy feo. También a él me lo andaban matando. En septiembre, a fines de septiembre. Estaba para ver a Cruz de trabajo y por allá le pasó algo muy feo y le quitaron el coche. Nos quitaron, pues ahora sí que nos dejamos, nos quedamos en las piedras. Pero con la vida, gracias a Dios. Gracias. 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 ¿Vas a ir con la señora? ¡Va! ¡Va! Lo sé que también nos ha ido mal, no creo que... Pero pues no hay que renegar, todo viene por algo, todo pasa por algo. Y este... Y Dios sabe por qué. Todos están juntos. Sí, ya volvimos. ¡Ay, sí! Yo les digo. Yo digo, si no pensamos. Bueno, ¿cómo se piden el chimio para acá ustedes? ¿Yo? ¿Qué les digo? Yo les digo así. Aquí viene con mi sueño. ¿Con su sueño? ¿Usted es medio brujita entonces? ¡Ay, señora adivinadora! ¿Por qué era Dios ese? No, no. ¿Bruja no? Es sabia. Ella es una señora sabia. No, no es sabia. Miren, ya me los acabé. Le dejé sin nada. ¡Unque, unque, unque! Yo ya comí. ¿Cuántas tortillas se comió? Yo lleno de ese... Medio lo como. ¿Medio plato de frijol? ¿Cuánto quiero? ¿Cuántas tortillas? Se como un chingo. Con seis. Hola. Aquí está. Con seis tortillas. Con seis tortillas se come. Seis tortillas se come. Sí. Qué bueno. Por eso no... Por eso es mejor, ¿cómo se dice? Es mejor, pues la hambre, con hambre uno come lo que sea. Aunque sea tortillita con sal, así como ella. Cuando no tenemos hambre, aunque tengamos el plato de comida más bueno que haya. Si no queremos. Y no queremos. Y no queremos. Y me da mucho gusto que usted, aunque sea tortillita con sal, coma. Yo me duele mis pies, pero mis manos nada me duele. Ni su cuerpo. Ni nada. No le duele nada. Nomás su piecito porque se cayó y se lastimó. Y pues anda caminando con un bastón. Pero dice que a lo demás no le duele nada. Mejor ya no me voy porque mi mamá me lo estima. Hace tortillas, ¿verdad mi viejita? Sí, tan temprano. Limpio el plato. Y me partó un piztito de frijoles. Sí. Ya, yo ya. Yo como, yo. ¿Usted, don Tomás, ya almorzó? Sí. ¿Usted va a querer otra tortilla? Es que es tempranito. ¿Va a querer otra tortilla? Ya, no, ya, no quiero. Ya, ya, ya. Ya se apó, miren, aquí tienes un bote de sal. Yo de rato, ya hace un rato. ¿Dónde, eh? Acabó de llegar a vender. Le estoy hablando toda la mañana. Sí, porque me da miedo venirme sola caminando. Y nada, y nada. Dije, pero bueno, así me voy. Dios, Dios que me cubra con... Ay, Dios. Con su poder y sus ángeles me acompañen y me llené de valor y me vine. Pero yo, ¿cómo no lo anda llevando? No. Y yo, bueno, dice don Tomás, no. Andaba en el cerro buscando guajes. Le digo, pero doña Valentina no sabe contestar el teléfono. ¿Usted no sabe? Chaco, no sé. No sabe. Ni, ni nada. Y ya me daban ganas de no venir y no sabía si venir o no. Bueno, ¿me enseñan, mi señor? Sí. Ya lo, ya lo hablo. Cuando, cuando ya me enseñó. Pero cuando no está. Aunque ya suena, suena. No le puede. No sirve. ¿Quieres un pedacito de pan de este? A ver, este. De este es de cerro. ¿Cuál? Ah, los guajes de cerro. No me gustan, don Tomás. Ay, sí. Dime dónde gusta. Soy serreña, yo también. No, es que a mí me gustan los guajes, los más largos, los verdes. A ver, présteme esos. Ese es de cerro. Y estos son de cerro, amigas. Este, están bien, pues bien fuertes, bien potentes. No me, no me gustan mucho. Estos, más mejor de nosotros, este. Ven, mi hija. Este es más. Chelli. Le voy a dar un pan a él. Te, mami, llévalo a tu mami. Ahí lo meten en una bolsita, ok? Ajá. Hazla bien. Ya, ya. Pero es que vean que esos vas a tirar. Yo les voy a quitar un pedacito, nada más. Ahí traigo más pan. Ok, ok. Esto. Este es para cuando usted no quiera hacer tortillas. El bolillo. Ajá. Y nosotros unos dulces ahí también. Ajá. Para que coma. Pues en la tarde ya no quiere hacer tortillas. Se hace una torta de huevito, aunque sea. Ajá. Y con eso comen. Don Tomás, ¿para que se me caiga? Le enseño mis servilletitas, ya no hice más. A ver. A ver, para que se me caiga. Tan, tan bonitos. Para que se me caiga. A enseñar las servilletas. Su bastón, no se me vaya a caer. Es bueno. No, para que se me caiga. No, sino que se me salpase, don Tomás. Es que está cándelo. Dice. Vamos, llévame, llévame. Es doña Valentina. Dice, gracias, papá Diosito, porque ya me vino a ver. Que yo la vine a ver. Ay, vio este. Ay, Dios mío, doña Vali, pues. Amigas. Es que este teléfono está como en contra de la luz, no sé. Víaste, víaste, jeje. Víaste. Tiene artes otra vez, ¿verdad? Sí. Voy a ver una amiga. Loena, Loena, Gaspar, quería servilletas, mía. Ajá. Vamos, que... Necesito buscarle lado a la cámara, porque estoy aquí, aquí. Siempre batallo con la luz del... Víjate. ¿Víjate? Hay un chingo. Ay, mamá, no sé, qué voy a hacer. Pues vaya a vender, pues, doña Vali, véndalas. Pues no puedo ir, le digo, mi señor. Le falta dinero, pero aquí está el dinero, pues no puedo ir. No puedo. Aquí están vertidos, no puedo ir a vender. ¿Cómo? Esa está bonita. Esa está bonita. Esa nomás con 150. Digo, ese me gusta, ese. Pero es que esta tela queda arrugada, doña Vali, pues. Pero ese de que la aprieto. Por eso no lo apriete tanto, porque mire... Pero se va a quedar chichelado. ¿Cómo? Pues compre otra tela, entonces, porque sí, por eso... A mí, en lo personal, como que no me gusta esta tela. Ese quiere su plancha, pero yo no los plancho, no puedo. ¿Quiere planchada? Sí. Porque sí quedan muy fruncidas, muy... Es que no tengo plancha. No tengo plancha. No, esto no da ni con plancha, doña Vali, ya. Es... queda muy, muy... Aquí, mire, esto no se lo va a quitar con plancha. Está la tela así porque está muy apretada en la... De que ya lo aprecié. Ajá. O sea, no se va a quedar así soleado. A ver, esta también está bonita, ¿verdad, guachas? ¡Guachas! Ahí está. A ver, pero no está apretado. Esta no está tanto. No. Está poquito nomás aquí, mire. ¿Y por qué compra de esta tela? ¿Por qué compra de esta tela y no compra otra que no sé? Pues no lo conozco cuál tela, yo no lo conozco. No, nomás venden esta. Ajá. Yo conozco. Ajá. Pero eso sirve. Ya nomás les falta que las laven, pues, porque si están un poquito... Ajá. Sí. Esta todavía no tiene punta. No. Ajá. Pues hay que las vean las amigas, si ellas les gustan, ellas, las muchachas de allí. Ajá. Si alguna quiere comprar alguna servilleta, amigas, pues aquí están para... Ahora sí, para ayuda de doña Valentina, que ese es su trabajito de ella. Pues aquí en su cama, ella no puede hacer más nada. Ajá. Y este... Y aquí están. Ajá. Y esta está chiquita. No, esta está chiquita todavía. Es de más ya 50. Ajá. Entonces... Pues sí, ya les enseñé, doña Vale. Ya si alguien me dice que si quiere, este... Ya que las llevo yo para allá. Aquí está su marido. Ajá. Y así estamos, amigas. Ajá. A ver, pues, ¿y quién les chimió que yo me había separado de Tito? Ajá. ¿Quién les chimió? ¿Qué cosa chimió? Eh, pues... Que me estaba separada de Tito, de don Tito. ¿Qué cosa? Ah, es que ella no me entiende todo el español. ¿Qué quién les dijo a ustedes? ¿Quién nos dijo? ¿Quién nos dijo? Dígale en su idioma, en su dialecto. ¿Sabe usted? Dígale, doña Valentina, en su dialecto, digo. Ah... Es un águac. Náhuac. Náhuac. Ah, ¿qué nombre es Chile? ¿De qué? Sí. Ah, ¿ya no está contento? Ajá. Va a tener que aprender ese... Pues sí, nos habíamos distanciado un poco, pero cuando le pasó lo que ya les dije, que le pasó algo muy feo, entonces, como que decidimos darnos, pues, una oportunidad más, porque, pues, Dios, este... A lo mejor algo quiere que estemos juntos, no sé. Pero bueno, a ver qué pasa. Todavía no creo que estamos al 100%, porque luego no estamos de acuerdo en ciertas cosas. Ajá. Y dijera mi hija Lilo, no prometo nada. Pues sí, doña Vale. ¿Por qué? Esto... Lo voy a dejar... Ya las enseñé. Yo no quiero servilletas, yo tengo muchas. Ajá. Y ya ve que, pues, yo casi no estoy ni en la casa, ya. Pero si alguien quiere, yo voy a venir por ellas. Nos vamos a visitar, ¿no? Aquí en Lilo podemos ir a visitar. Ajá. Nos vamos a ir a vacaciones. ¿Ya están de vacaciones? Sí. ¿Cuándo entran hasta el qué de enero? ¿Cómo les dijeron? ¿No les dijeron? Ajá, ajá, ajá. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Pues qué bueno que no se me han enfermado ustedes. Sí sacaron bastante mazorca, ¿no, May? No me da gusto que... De perdida maíz van a tener ellos. Sí. Para su gasto, ¿verdad? O venden también poquito. No. No, es para el gasto. Nomás para ustedes. Sí. Ah, claro. Este bajó para que nosotros... Y mi muchacho la mitad la agarró. Ah, ok. ¿Se enviaron entre los dos? Ajá. Sí. Adrien anda... Anda... Ajá, anda con sus pies... Este... Tan ingenio. ¿Qué tiene? No sé. No es este el único. ¿Cómo es este el único? Ah, a don Tomás le duele la rodilla ya. Sí. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Si está más joven usted que a doña Valentina. ¿Y a ella no le duele nada? Ella tiene... Setenta y... Setenta y siete. ¿Y usted? Yo apenas... Setenta y uno. Setenta y uno. ¿Y yo de qué me di? La tirada de... Por eso le digo. Ella está más mayor que usted y no le duele nada. Claro. La demacia está grande. Le quiero mandar un saludo. Ahorita que me estoy acordando a la señora Aurora. Muchos saludos, señora Aurora. Y bendiciones. Gracias. A la señora Reina Lucena de Venezuela, Valencia. Venezuela, Valencia. Muchos saludos, señora Reina. Y bendiciones. ¿Ve a doña Valentina? Saludos, saludos. A todas las que nos ven. Y otro saludo para la señora Mari Vargas. Ah, pero esta Mari Vargas va a cumplir años el 25. Y yo se los estoy mandando ahorita. Pero como quiera, muchos saludos, señora Mari. Y espero que ella cumplir. Sus años de vida. Que Dios la bendiga. Con muchos años más. Que se la pase muy bien. Por si ya no alcanzo a mandarle saludos en ese día. Pues se los enviamos hoy, ¿verdad? Va a cumplir años. Ah, ¿verdad? La señora Mari, mándele un saludo. Pero, ¿verdad? Ay, Dios. Allí. Ahí la están viendo a usted. Es que va a cumplir años el 25. A la señora Mari. Que Dios la bendiga, ¿verdad? Que Dios la bendiga. A la señora Verónica Lara, también le mando un abrazo y muchos saludos. A Lili Cisneros, también. Bendiciones y saludos. ¿A poco no oye ahorita? ¿Eh? ¿Cómo que no? Ellos te escuchan, sí. ¿Cómo que no? Me escuchan, me oyen, dijera Talía. Sí, se la escuchan. Bueno, la van a escuchar, pues. Sí, mis chulas. Ya tenía mucho tiempo que no miraba a mi viejita querida. ¿Ya de la tope? ¿Eh? Pues usted viene a usted. Cuspa, ¿por qué no viene a usted? Le voy a pedir su Navidad. ¿De cuándo? ¿Eh? Pues el 24, voy a venir. El 24 de diciembre. Ajá. Yo pensé de enero. No, Navidad es 24. Ajá. Ajá. 24. ¿Qué hacen ustedes en Navidad? Nada. Pues, qué corto. A ver, para tenemos dinero, pues son molitos. Ajá. ¿Qué no hace, doña Valentina? El molito. Sí. El mole. Dice, cuando tienen dinero, va a ser un mole. Sí. ¿Cuántos no? Agárrense un chivo, ahí tienen hartos. Los chamacos. Los chamacos. Ah, que se coman un chivo. Para eso son, para que también ustedes coman. Coman carne. A ver. Porque al rato, a ver, nos morimos y ya, ahí se queda todo. Mmm, se queda. Sí. Si no lo pecas, a ver, dijeron ellos. Coman sin un chivo, cada año, coman sin un chivo. Es que a él no le gusta de por sí. Mal engaño. A usted no le gusta comerlo. Le hacen esponjar. Le hacen esponjar. Sí, lo comen. Yo no lo como tampoco. No lo comes tampoco. Ah, entonces no les gusta a nadie. Yo, yo, mis hermanos sí, yo no. Sí. Yo ni que te quiero. Entonces, tú y tu abuelo no. ¿Eso por qué? Tú crees que es caliente. Ajá. Estaba yo marque y marque, don Tomás. Ajá. ¿Se acuerdan? De las llamadas que... Sí, porque los tengo ahí. En el otro número les estaba marque y marque para ver si ustedes iban para allá, porque yo no tenía, pues, este, cómo venir con mis niños en el camión y todo eso. Ajá. Dije, pues, yo les pago el taxi para que venga doña Valentina y don Tomás. Ahora, a ver, ¿cuáles? Pero nada y nada. Y yo, don Tomás, le gritaba. No, no se escucha en el otro. Y yo los escuchaba bien a ellos, pero ella, él a mí, no. Dije, bueno, ¿qué está pasando? Y ahorita, en el otro teléfono que me dieron, igual. No, no, no. Toda la mañana hablando les dije, bueno, me voy así. No, no estaba yo. Este, sí. Hola, este, este. Con este sirve. Ah, ok. Entonces ya les voy a hablar a este nada más. Ajá. Este sirve, este. Ok. Ajá. Hasta canta. ¿Hasta canta? Sí. ¿Cómo canta? Hasta canta. Este, en este. ¿Cómo que canta en celular, doña Valentina? ¿Qué es este? Ah, no puedo decir. No, lo puede decir en español, mi viejita. Sí, no. Aprenda. Le voy a enseñar yo español y usted enséñeme a hablar náhuatl. Órale. ¿Náhuatl? Dije, dije, dijo usted, voy a venir, me vas a enseñar del agua. Pero. Náhuatl. Náhuatl. No viene usted. Pues no vengo, ¿verdad? ¿Cómo me va a enseñar? Usted tiene que hablar con. Oye, a ver, ya ando por aquí, doña Vale. Gracias a Dios, me dio permiso. Me dio licencia de volver a venir. Fuerte lejos, Baste. Hasta fuerte de lata bien esté. Sí, es que sí me voy para allá. Él no se enoja. Sí, Dios. ¿Qué? ¿Por qué se va a enojar? De que se baste a su polilla. Ay. ¿Dónde se queda ese, dónde se baste? Él se queda en la casa. Y yo allá con mi hermana. Pues ya, sí se enojaba, pero pues ahorita ya no, porque pues ya le dije también. No se contentó. Sí, no, pues como le digo, tampoco no es dueño de mi vida. O sea, yo también tengo derecho a tomar decisiones y bueno. Pero ahorita pues se ha ido. Él también se fue conmigo por un mes. Ahorita andábamos juntos los dos. Cuando me habló usted el miércoles de abril, ¿no? Que le dije que estábamos allá. Ajá, sí. Allá estaba también él conmigo. Ajá. Tito. Ajá. Pues sí, porque, ¿por qué? ¿Cada quién? ¿Cada quién? Doña Valentina no está de acuerdo. No, no me estoy de acuerdo. ¿Qué nos separa? ¿Y nos separa? No. Separamente. ¿Por qué, doña Vale? No me gusta. ¿Nos quiere ver juntos siempre? Sí, ¿no? Bueno, ya vale. No, pues primeramente Dios va a funcionar y vamos a estar juntos. Vamos a seguir juntos. Pues sí. Por los años. ¿Verdita dónde está? Nos vimos. ¿Cuántos años llevas de casados? Llevamos 28. 28. 28 años ya. Sí, porque mi hija tiene 27. No, tenemos... Vamos para 28. ¿Cuántos años? Cumplimos 27 en octubre. Porque mi hija cumplió 26 en septiembre, la hija mayor de él, y nosotros cumplimos 27 años en octubre. Entonces, al año de que nos juntamos vino mi hija. Sí, vamos para los 28. Ya cumplimos 27 y entramos a 28 años. Sí, ya tenemos un buen rato. Peleando de la greña y todo. Pues eso sí. Así están todos los matrimonios, ¿verdad? Sí, todo eso sí. Ajá. ¿Ustedes también se agarran de la greña? Sí. ¿Pelean? No. Ay, don Tomás, no echen mentiras. ¿Nunca se han peleado? No. Nunca. Qué bonito. Nunca. Nunca. Ay, qué bonito. Nunca había escuchado yo. Porque casi la mayoría de matrimonios... ¿Para qué voy a decir? No, no regañamos. No se regañan. Ay, anda. No, no se regañan. Ay, qué bueno. Me da mucho gusto. No, esto me enojo porque no están juntos ustedes. Ay, se enoja. No, ahorita sí estamos juntos, doña Vale. Ahorita sí estamos juntos. Ahorita sí vamos a ver si seguimos juntos. Sí, sí. Sí, sí. Este, y pues a ver qué Dios dice, ¿no? Echarle ganas, pues. Pues sí. En el matrimonio, pues se tiene que volver a levantar y a construirse cuando ya las cosas a veces dejan de funcionar, pero pues ahí estamos los dos echándole... De repente, pues todavía nos agarramos de la greña, amigas. Sí, es cierto. Por eso se me hace raro que ustedes no se agarraron de la greña, nunca. Nunca, gracias a Dios. Qué bonito matrimonio. Bueno, yo también tengo unos primos, mi primo Ernesto y Miguelina, que los amo. Y le mando saludos a primos. Entonces, también son un matrimonio ejemplar. Creo que nunca, nunca han discutido. ¿Por qué? Sí, tengo ese matrimonio y que no me... que me acuerde de otro ahorita, no sé. Pero ellos sí. Y nosotros, pues... Yo acá sí peleo mucho. ¿Y cuántas hijas tiene usted? Dos de Tito y mi hijo Freddy Mayuro. Ya, pues Lilo... Dos hijas. La chiquita que ustedes conocen, Lilo, ya va a cumplir 21 años. 21 años. Ya es una señorita ya adulta, mayor de edad, ya. 21 años. 21 años, mami. Cuando venía aquí estaba chiquita, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cuántos años tenía? Cuando venía aquí, yo creo que unos... ¿Qué? Unos 13, 14. Por ahí. Por ahí, ¿verdad que sí? Y ahorita ser una... Ya una muchacha de 21 años que va a cumplir ahorita el 3 de marzo, mija. Ay, Dios. Ah, ya viene su cumple otra vez. Sí, a ver. Ya va a cumplir. Doña Valentina, pues es el 14 de febrero. Sí. Y usted el 15, ¿verdad? 15. 14 y 15 de los dos. Sí. Amigas, todo lo que cosechó don Tomás. De maíz, de maíz, pinto, azul, de este de colores. Pinta. Y este, este es, pues, negrito, pues. Salen muy ricas las tortillas de este maíz, ¿verdad? Sí. A ver, pásenme esa, don Tomás. Esa. Esa era, tiene rojo y... Sí. Tiene rojitos y negro. Y miren esto. Pues tienen bastante. Y todos estos también son de ustedes, estos bultos, ¿verdad? Sí. Como cuánta tonelada de maíz. Bueno, le estoy tirando como uno y medio. ¿Una y media? Sí. Pues qué guapo. Se ve que no es mucho, pero es mucho. Miren acá, está roja. Ajá, sí. ¿Eh? 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 Un rojita. Pues no es mucha, pero para ustedes dos sí les va a alcanzar, ¿no? ¡Bah! Por lo menos no van a comprar. Nomás con este le estoy tirando para cuatro meses. Para cuatro meses, para comer. Ahí está otro. Y ellos sí comen mucha, mucha tortilla. Ajá. ¿Y cuándo van a empezar a desgranar? Por en... En mayo. ¿En mayo? No, la dejan hasta en mayo. Pero es que no basta medicina. Que se seque más, ¿o qué? Ajá. Que se seque. Porque ya ve que ha estado lloviendo. Sí. Pero no la podían sacar. No la podían cosechar. No. No. No la podíamos sacar. Ah, desgranar. Porque sí se siente media fresca todavía. Sí. Ya esté. Ajá. Ya esté solotito delgado. ¿Sabían que yo desgranaba maíz cuando era niña con la pura mano, amigas? Desgranaba también. ¿Ustedes también lo desgranan con la mano o contratan un...? Con puro mano. ¿Con la pura mano? Con pura mano. Sí. Yo también de niña hacía eso. Ajá. Sí. Y hacía mis abuelos un... ¿Cómo se dice? Desgranadores, pero de puros solotes. Hacían como un círculo de puros solotes y los amarraban con alambre alrededor y ahí desgranaban. Ahí tenemos uno. Ahí tienen uno. No, a ver, enséñenmelo. Voy a ver. Bueno, acá también usan la misma técnica que usaban mis abuelos. Miren, así. Yo decía alambres, pero no, eran así como aros de... Ajá. Y los puros solotes. Puros solotes. Y en eso desgranábamos. Ajá. Sí, bien apretadito. Ajá. Bien apretadito, bien, bien, bien. Todos los solotes, así, de la... Por la parte de... Se van, sí. Ajá. Y ya con eso... Sí. Pues desgranaba. Yo, 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 yo desgran... Hoy, también desgranaba cuando mis abuelos tenían así la mazorca tirada así en el corredor de la casa o en un chiquero que tenían afuera. Y, 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 este... Y nos, les ayudábamos a desgranar y yo siempre hacía trampa, buscaba las mazorcas que estaban más, más blanditas porque hay unas que están duras. Ajá. Y hay unas que, pues, rápido se desgranan y eso es lo que yo hacía. Yo también hacía. También. Sí. Y, pues, les ayudábamos a mis abuelos a desgranar todos los guachitos. ¿Dónde todos ya viven los abuelitos? ¿Mis abuelos? Ajá. No, ya no, ya no, ya no tengo ni un abuelo. No, así no es yo, ya no. Ya no, tampoco. Ya no, ya no. Usted es como mi abuelita. No, no, como mi madre porque tiene setenta y tantos años. Mi madre, sí. Perdón, mi madre cuando falleció tenía ochenta y dos, ochenta y dos años. ¿Ya no tiene este papá? No. ¿Cómo más? Yo no lo conocía, mi papá, él falleció cuando yo tenía un año y medio de edad. Oh. No, no, yo era una niña, una bebé todavía y no me acuerdo de mi papá, no tengo recuerdos. Yo les decía papás a mis hermanos mayores, a mi hermano Nayo, a mi hermano José, ellos eran mis papás, les decía papás. ¿Los hermanos sí tienen este? ¿Sí? Hermanos sí. A ver. Y somos cinco hermanas todavía, gracias a Dios, de mis hermanas todavía no. Bueno, yo ya no. ¿Usted ya no tiene hermanitas ya? No, ya no son iguales. No tengo mamá, no tengo mamá. Usted no tiene mamá ni papá también, huérfano. Yo me quedé chico. Chiquito también de huérfanos. También chiquito. De año. También de un año. Sí. Uy, pues yo también así. Pero bueno, pues aquí estamos todavía con la gracia de Dios. Dicen que Dios siempre cuida de los huérfanos. Y de las viudas. Entonces, por eso yo creo Dios nos ha librado a nosotros por un huérfano que fui. Pues ahora soy doble. O sea, ya sin mamá también. Ay, pues sí. Ahora sí, como dice la canción, estoy sola, sola en el mundo. Pues sí. Así es. Vamos a por sí. ¿Verdad? Sí. Se mira muy blanca, amiga. Luego dicen que me pongo filtro, pero la luz como que cambia. Se pone blanca, se pone oscura. No sé cómo estamos aquí. Ajá. Me da traje estarlo. Ya ves, me pongo. Es que por la ventana yo creo. Ajá, la ventana. Ay, sí. Se está flashando, flashando. Disculpen. Recuerden que pues todavía no somos profesionales, no traemos cámaras buenas, andamos grabando con teléfono y todo eso. Pues sí, doña Vale. Pues ya me voy a despedir en este video, amigas. A ver. Usted que quiera mandarle un saludito a alguien, al señor Ignacio. Ah, sí. Ya se olvidó del señor Ignacio. Y gracias, señor Ignacio. Espero que todavía miren nuestros videos. Ya estoy, ya estoy tranquilo. Ya veo tantito. Y miren, ya puedo trabajar, mi gente. Mando unos saludos para usted. Ajá. Este, les cuento tantito para los nuevos suscriptores que no saben la historia de don Tomás. Cuando yo lo conocí a él, él estaba chiquito, pues no veía. ¿Verdad que no, don Tomás? No veía. ¿Ya tenía cuántos años sin trabajar? Ocho años. Ocho años sin trabajar porque ya no tenía él su vista buena. Y este, y por medio de los videos, eso fue en el canal de Titos. El señor Ignacio Sandoval, pues miró ese video cuando conocimos a don Tomás que estaba aquí. Y él fue el que, pues Dios le tocó su corazón. Y pues se contactó con nosotros. Y él fue el que le pagó toda la operación a don Tomás. Y gracias a él, bueno Dios, ¿verdad? Primero Dios y luego don Ignacio que Dios le dio ese, o no sé, le puso en su corazón pues que hiciera este, esto con don Tomás, de que lo operaran. Y ya ve, y ya trabaja, ya siembra, ya tiene su propia mazorca. Porque pues antes compraba, ¿verdad? Cuando usted ya no veía, compraba su maicito él, porque pues cómo iba a ir a trabajar. No podía yo trabajar. Ya no podía. Y gracias, señor Ignacio, todavía le agradezco muchísimo lo que hizo por don Tomás. ¿Verdad? Nunca la vamos a pagar nosotros. ¿Cuándo? Nunca. Nunca. Solamente Dios. Solo Dios sabe por él. Él es el que va a ver por él y por su familia. Y le mandamos abrazos, señor Ignacio. Espero que todavía vean nuestros videos. Dios, que sí, ahorita, que esté allí con su trabajo, que echa ganas, que se cuide en su trabajo y en su trailer. Y en su trailer, porque señor Ignacio tiene su propio trailer. Le deseamos todo lo mejor, que este año nuevo que viene, que venga recargado de bendiciones, no solo para don Ignacio, sino para todos ustedes, amigas, los que nos miran en este canal, los que nos apoyan con su like. ¿Verdad, doña Vale? Que Dios las bendiga a todas. A todos. A todos, porque también hay caballeros, yo creo, aquí. Nomás que no me doy cuenta porque a lo mejor no me comentan. Pero sí, sí tengo algunos. José Luis Vera, el señor Ignacio, el señor Adolfo, no me acuerdo su apellido, son caballeros. Y bueno, saludos para todos. Y ya me voy, ahí sí. ¿Y su amigo? ¿Cuál amigo? Que me andaban llevando. No, Tomás, yo no tengo amigos. No, no, el señor que me andaba llevando los dos. Ah, Dani. Rontito. ¿Cuál? Desde que siempre venía, venía. Con Alberto, cuando llevaban a México, a sus citas de los ojos. Daniel, Dani, el camarógrafo. Ah, él anda por allí, no lo he visto. Ahorita ya tiene mucho tiempo, mucho tiempo que no lo he visto. Era Daniel, un compañero que acompañaba a Tito cuando lo llevaba a México, a las citas de don Tomás, del hospital. Pues, él se operó en el hospital de la ceguera, en México, ¿verdad? En la Ciudad de México. Como les digo, don Ignacio puso todo lo que es ahora sí, lo de los gastos. Tito fue el que lo anduvo moviendo, llevándolo a Ciudad de México. En un ojo, el otro lo operaron aquí en Puebla, ¿verdad? ¿Me acuerdo? Aquí en Puebla. Sí. Yo no sé por qué fueron hasta México, si aquí había también hospital. No supe yo cómo pasó eso. No sé. Porque lo mandaron para allá, para México. Ajá, lo mandaron de allá, para acá. Ah, ¿de el hospital de la ceguera los remitieron a este de acá? Ah, bueno, ahí están, plantan contactos. Ah, ok. Bate a llevar un poquito de frijolito. ¿Frijol, doña Valle? No, 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 no. A ver, no me ve nada. ¿Por qué? Allá los vas a coser bien. ¿Estos frijoles son de que ustedes cosecharon? Sí. Ah, ok, échame un poquito. Sí, sí, son de... Ponte un medio kilito, don Tomás. No me llene la bolsa, ¿por qué? Porque son, sí, son. ¿Son, es frijolito de que ellos cosecharon? Sí, sí, eso. Ah, es que ver, ahorita. ¿Mande, sacaron bastante? Ah, un botecito. ¿Un botecito? Sí, un botecito. Qué bueno, qué bueno que Dios los bendijo con maicito y frijolito, que ellos son lo que ellos, pues... Sí, se van milcitos, sí, ya. ¿Se van redando la minta? Sí, con la minta. ¿Se van a ver este? Ay, miren, qué bonito. A ver, espérenme. Este es el criollo, este. Criollo este, no vas a decir. Ah, pero yo no había visto este frijolito. ¿Cómo se llama? Amarillo, este es amarillo. Amarillo. ¿Este es el que comí ahorita? Sí. Sí. Sí, sí. Este ya lo comimos un taquito. Ah, de frijol nuevo. Y este es la mantequilla, no la nombramos. Ah, frijol mantequilla. Sí. ¿Pero por qué está revuelto? Así es. Ah. Pues compramos las semillas, sí. Ah, ok. Y echaron de los dos, allí. Ajá. A ver, pues ahí, póngame medio kilito nomás. No me vaya a llenar la bolsa. Así llena. Para que ustedes se queden a... Ya está la bandega de... Que tengan que comer todo el año. Les alcance. Sí. No hay atletapitos. ¿Eh? No hay atletapitos con un opalito. Con opalitos. Ellos han comido puras hierbitas, ¿verdad, doña Vale? Ustedes comen mucha hierbita. Por eso es que están sanos. A doña Vale no le duele ni un hueso. No. Nada, ni su cintura, ni nada, ¿verdad, doña Vale? No le duele nada. Y yo nomás mi pie. Nomás su piecito porque, pues, bueno. De que me lastimó. ¿Sabe que se cayó? Ajá. De que me lastimó, me dijo tirar. Ya, don Tomás. Con ese está bien. Acuérdense que somos poquitos el Tito y yo. Este es, se cuece bonito. Se cuece bonito. Cuantitos o tequesquitito. ¿Les ponen tequesquite? Sí. A poquitito. ¿A poco? Tequesquitito con un tacita y leche a usted con agüita. Ah, ok. Bueno, le voy a poner tequesquitito. Yo no como te voy a decir. Yo si bien, pero no porque me mueran. Ya, ya, ya. Hola, don Tomás. Se cuidas, se cuidan. Eh, que se cuide, don... ¿Cómo se llama? Bueno. Te cuidas, te mucho. Te mucho. Los dos, don Tomtito. Gracias, gracias. Te mando saludos, a usted de acá. Yo le doy sus saludos a don Tomtito y usted también cuídese mucho. Vengo el 24, si Dios me lo permite, voy a comer aquí con ustedes. ¿Ok? Sí. Ojalá que no. Ojalá que no quiere que venga. Ojalá que no venga usted, digo. Oh, sí, vengo. No sé qué me quiere decir que ojalá y que no. No. Le digo, ojalá que no venga usted. Ah, ok. ¿Qué me va a hacer si no vengo? Ojalá motivar niñas. ¿Qué es eso? Interpretación, por favor, niñas. Agüe. ¿Qué me dijo que me iba a hacer? Que si no viene. ¿Que si no vengo, qué? Pues si no viene, lo voy a ir a traer. ¿Me va a ir a traer? Oh, ok. Eso me dijo en Agüe. Que si no vengo, ella me va a ir a traer. Bueno, entonces, amigas, gracias a todas. Y mis mejores deseos para cada una de ustedes. Ya les he dicho que las quiero mucho en el amor de Dios. Y estamos a punto de entrar a la Navidad. Feliz Navidad para todos. Para toda la familia. Que se la pasen bien, con mucho amor. Hay que querernos mucho, hay que tenernos amor propio para así poder querer al prójimo. Porque si no tenemos amor por nosotros mismos, si no nos amamos nosotros mismos primero, pues no podemos querer a alguien más, nunca. Entonces, hay que querernos mucho y así poder dar amor a alguien más. Mis besos, mándenles besos, doña Vález. Besitos. Besitos. Ay, mi viejita hermosa, yo la extrañaba mucho. Quédale los besitos. Ella me dio besos a mí. Quédale los besitos. Bueno, nos queremos. Niñas, adiós. Adiós. Adiós.